Con los datos capturados en el sistema de cómputos digitales de entidad federativa y de circunscripción, les informo que el 6 de junio a las 15.05 horas tiempo del centro, concluyó con el cómputo distrital de la elección de presidencia, con un total del 68.16 por ciento de paquetes recontados con los siguientes votos por candidatura. Jorge Álvarez Maínez, del partido Movimiento Ciudadano, con 6.204.710 votos, que corresponden al 10.32 por ciento. Berta Xochitl Galvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, con 16.502.697 votos, lo que representa un 27.45 por ciento. Por lo que respecta a Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, con 35 millones 924 mil 519 votos, lo que representa 59.75 por ciento. Yo quisiera hacer un reconocimiento, en verdad, a todo este personal, a todas las vocalías, a todas las vocalías locales, vocalías distritales, consejeros y consejeras distritales y a nuestros supervisores y capacitadores, que en verdad están desplegando un trabajo fundamental, pero además, pues un trabajo que implica en verdad un esfuerzo humano, físico enorme. Y respaldar también las decisiones que vocalías distritales, vocalías locales están tomando para avanzar y avanzar y y continuar avanzando con estos trabajos.